El Partido Independiente que fue parte y nos ayudó la redacción que hoy no nos está acompañando, pero que sí estuvo y está acompañándola por eso el gesto de ayudar cuando encontramos algún término que podía generar o que podía ser parte de alguna suspicacia encontró la manera de generar una redacción que no fuera inconveniente para ninguno así que ese segundo hecho, disculpar también a nuestro diputado que está en este momento en Cerro Colorado, que hay una actividad creo que de MEVIR está ya generando, haciendo parte de su trabajo de representación así que también quería excusarlo y bueno, nuestro Intendente está en este momento en Rocha en el Congreso de Intendentes y no pudo así así que excusarlo primer cosa segundo, indudablemente que esto de generar hechos de tamaña y envergadura tenemos que medirlo en su justa medida no estamos refundando la patria ni mucho menos, solo un ladrillo en un edificio enorme que es la democracia pero esto de poder generar este tipo de consenso no acuerdos, poder venir, sacarnos cortos todos juntos si bien podamos no estar de acuerdo en alguna cosa estar en las antípodas en alguna cosa pero siempre poder sentarnos a discutir mirándonos a la cara y tratar de generar cosas positivas y rescatar siempre los puntos de acuerdo por sobre la diferencia son de las cosas que generan que una democracia sea sana y plena así que eso hay que destacarlo ponerlo en su justo valor pero insisto, es solo un ladrillo en un enorme edificio o sea que tampoco es que estemos refundando la patria ni mucho menos pero tenemos que seguir seguir